La caja va a quedar totalmente abajo del agua. Va a haber un cambio de presión, vamos a tapar la nariz y vamos a soplar. ¿Con el agua va a llegar aquí? La caja va a estar abajo del agua. Entonces el cambio de presión va a haber una molesta en los oídos. Vamos a tapar la nariz y vamos a soplar. Vamos a voltezar hasta que se quite la nube. ¿Estás listo? ¿Verdas? ¿Estás en la gente no está diciendo nada? ¿Estás en la gente? ¿Estás en la gente? ¡No veo! ¡Bueno! ... ... ... ... Gracias. 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 ¿Suscríbete? Ah, sí, sí, sí. ¿Y la verdad es que es un barnazo o una infección? Es una fibroma, ¿es un callo? Oh, es una... ¿Es un barnazo? ¿Es una verdad? ¿Es una verdad? ¡Bueno! ¿Qué? ¿Te te 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 te? ¿No? ¿Se usa? ¿No? No puedo creer en ti, no puedo creerlo. ¿Qué pasa con los animales marinos? ¿Qué pasa con los animales marinos?